En combinación de música y danza se alzaron temas cubanísimos y también de la escena internacional, siempre con aires flamencos. El variado repertorio presentado en el Coliseo Cienfueguero evidenció la maestría del destacado músico y su agrupación, que luego de más de 10 años regresan al Coloso Cienfueguero. Cienfueguero es la ciudad de mi familia, es a donde yo empecé y a donde he seguido. Mira tú, en la ciudad de Cienfueguero, de mi primer concierto, mi regreso a Cuba, mi primer concierto. O sea, empecé aquí y volví a empezar aquí otra vez. Aquí, en Rodas y en Congojas, que es lo del pueblo de la familia mía. O sea, de todos los conciertos que he hecho acá, que han sido súper lindos todos, todo súper lleno, este es muy especial, por eso fue un concierto tan largo. Hicimos todo el repertorio y cuando le decía al público que no nos pidieran otra, porque ya habíamos exprimido el limón, como dice mi madre, es porque no habíamos dejado nada, todas las canciones, todos los instrumentales, y nos sentimos muy orgullosos de hacerlo a donde hay que hacerlo, en casa. La presentación contó con invitados como el joven cantante Darren Regueiro y la compañía flamenca de Joel Zamora. Realmente para mí ha sido una bendición, una escuela, porque no solamente he podido disfrutar de la música, del cariño de este gran artista que es René Marinho, sino también de sus públicos, que me han enseñado muchísimo, me han acogido con muchísimo cariño. He podido compartir, nutrirme de ese entorno, aprender de la música flamenca, que tiene un cultivo experimental musical muy amplio, porque como pueden ver se puede fusionar prácticamente con todos los géneros habidos y por haber, y siempre funciona bien. La verdad que fue súper linda la compañía de Joel Zamora, emblema del de Flamenco en Cuba y en Cienfuegos. Mi amigo y la persona que me dio la posibilidad de hacer mi primer concierto. Así que siempre que estoy yo y que él está, y que él puede, obviamente yo lo invito siempre. 14 composiciones se incluyeron en el concierto donde Reinier Marinho promovió también su más reciente producción discográfica titulada Mi alma entre cuerdas. Alien Armas Enríquez, Notisur.